Imagínate que esos vehículos que están en más tensión son mejor patentes. Sí, estamos de acuerdo, pero entiendanme a mí, yo no soy el que doy las patentes, señora Heidi. Pero tú puedes tramitarlo. Los últimos dígitos sí los puedo pedir, los dígitos finales, el último dígito final sí los puedo pedir. El vendedor puede tramitar la patente donde el municipio... Las letras lo dan por municipalidad. Para ahorrarse un poder, para ahorrarse un visto bueno, para ahorrarse una firma de un representante. Yo siempre lo he hecho así. ¿Por algo te lo digo? Con dos dedos de frente, tú tienes que pensar que si yo te estoy entregando una patente FFF, y tú estás seguro que en Peñalolén ya tú vendiste un auto el día anterior y ya está en la patente FB, oye, yo al cliente no le puedo saber en qué, chiquito, es que es un caso especial, mandemos a otro lado porque no le puedo mandar un vehículo una patente... Un 2014 con FB, pues mira, ese vehículo debe ser 2014-2013, mira la patente que tiene. Seguro nuevo. ¿Y está en mantensión? Sí, a la contención de las 10.000 kilómetros. Pero igual, mira, yo acabo de... Imagínate, tengo 10.000 kilómetros, yo ni siquiera lo he usado una semana o... Pero sí, eso vale. ¿Hay cuatro o no? Yo si pudiese... Ya, José, necesito el manual de la radio que no está. Ya, perfecto. ¿Cómo le puse el porto? El pasaporte de mantención que yo me quiero ir luego. Ya, yo se lo estoy... Y el cenicero ese... ¿No he ido con el cenicero? No. Ya, le falta el cenicero, el... Pasaporte de mantención, el manual de la radio... ¿El manual de la radio sí iba? No, no iba. Iba a un... Del DVD. Lo que pasa es que va. Ese. Ya, ese es DVD. Sí, correcto. Pero si tú lees el manual grande, te sale todo lo que es con referencia a la radio, va a un manual... Va a llegar una, yo le voy a traer lo que trae exactamente. Muchas veces el manual dice que trae un manual aparte y no lo trae de fábrica, de hecho. No lo mandan ni de Corea. Ya, yo oí los caras que tengo ahí. Es que me llevas de la que trae. ¿Cuándo se la mandé? ¿Cuándo se la mandé? ¿Cuándo se la mandé? Es que mirá usted los chiquillos. No, no, damos un segundo. Sí, yo voy a... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? 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 ¿No puede ser, no puede ser? ¿No puede ser, no puede ser, no puede ser? ¿No? ¿Sí mañana también trabaja? ¿Quién? ¿Allá en Roseló de Osa o...? No, 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 mañana me voy a pegar el pique, la luna me voy a pegar el pique a Balmester. Hablar con Mauricio, a ver quién me pueda solucionar, ¿eh? Sí, pues, sí. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pues, sí, todos estos vehículos tienen mejor patente que uno. Sí, está bien, el número, la patente es un detalle, pero es que es entendible que todo... Uno dice, ah, mira, una patente G 2014. De 2003, claro. Dice, ah, no, esa patente F, ¿no? Que tú veis los papeles y todo. La gente no te vende, no te compra un auto por papel, te compra un auto por presencia. No, no, no puedo recorrer el botón. No puedo hacer más negocios, es PART. ¿Por qué? Empresa de SPART. Sociedad por suerte. Con vetadas, pasan trade por... Ah, no, 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 no. Lo pagaron. No, porque eso, eso, es la empresa, cuando se implementa a su planta... Ah, no, 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 no... Se puede ver... Bueno, sí. Y así como se queden, se terminen. La casitura esa, ¿eh? Y te reclamas por las patentes de otras personas, ¿no? O sea, por el número, sí. ¿Pero la letra? No, no, no. Por lo menos hasta el día de hoy me llegó. Estas personas las reclaman bien. No, no. ¿Ese es general de Santander? No, no. 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 Pero para que sepan que por Santander no puedo hacer ni comprar para ellos. Esta es la factura, ahí también, ahora. ¿La factura original? Sí. Es que parece que ya donde terminaron de enviar. No sé, pero que está fe. Oye, cortando la gente aquí. Está fe. Yo no sé qué hicieron, la ley de la de la de la... ¿Dónde sí? El día de septiembre yo... No sé cuál es su dirección. Aló de las tiras ahí para que despachan por Chile Express. Pues ahí sí, de los espinos. ¿Cericelo? ¿Cericelo? ¿Este les venía? Sí. ¿Es el que le falta? Es el que le falta. Y la libre de garantía. Algunas no llegan así. Esto es muy fuerte. ¿Esta bolsita la tienes? Sí. Siga con la bolsita. Vamos a verlo de menos a la bolsa. La bolsa lo de menos, pero no hay dos. Al fondo están las mantenciones. Ahí empiezan. Ahí está. La primera a los 15 minutos. La otra me hicieron filmar unos papeles que venían. Antiguamente se hacía así. Ahora no se hace así. Yo ingreso la garantía. La garantía ahí está ingresada. Esa es la familia que usted firmaba antiguamente que era la garantía. Oye, ya, yo saco el seguro. ¿Te tengo que mandar algo por mes para el reembolso del gasto del seguro? Escanearme el... Escanearlo, no tengo que venir para acá. Yo mando el correo para que le hagan el reembolso de lo que sale del seguro. No sé cuánto es. Me parece que son 23.000 pesos, ¿no? No sé cuánto es. Ah, esta es la camioneta, perfecto. ¿Y aquí me tengo que llevar yo la patente? Ya. El niño le insta los patentes, le insta los patentes y el sello verde. Ya. Se le entrega el permiso de circulación, la factura original y la inscripción. Ya. Ya que aparece el timbre de la aceptada. Y el día de hoy viene a traer un certificado de remolación timbrado. Ya. Yo la voy a estar llamando para que... Ah, espera. Yo voy a estar dando la orden de transporte y vuelve. El día 26, si yo no la ingresé, ¿no? Eso está claro. Lo que pasa es que el municipio no está trabajando en los noventos. Pero la mentales... Pero mira, si yo tengo esto, si yo te entiendo, yo te entiendo... Entonces no me di más explicaciones. Es verdad. Ponte del lugar del picón para el auto. Pero... Ponte del lugar. Sí, yo me pongo lugar. Si está así, no voy a vender más auto. Sí, no. Pero lo que manda usted es eso que hice en 2014. Si yo te entiendo, pero no puedo hacer nada, no está en mis manos. Es que se puede hacer antes de... Y ahora lo voy a tener que hacer porque me va a salir mucho más caro porque me voy a tener que pagar. ¿Me entiendo? Voy a tener que pagar el servicio. Me va a salir mucho más caro. Ya, perfecto. Me va a salir mucho más caro. Muchas cosas así, sin filas, sin todo. Ya, perfecto. Si me hubieras consultado, oye mira, viene una patente de FB. No hay preocupación. No hay preocupación. Está claro que no hay preocupación. Entonces, oye, te me saquen esto. Llegó. Ya, estamos listos. ¿Te molesta? ¿Te molesta bien? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo? Que no hay preocupación. Porque tú me respondes por mail. Estamos listos. Está todo coordinado. Y recién estoy pidiendo papeles todavía. O sea, deja mucho que decir. Sí, el problema es que nosotros tampoco nos avisan que vienen esas patentes. Nosotros llegan las 20 o 30 placas que se mandaron a hacer y llegan así. Pero tú nunca te has cuestionado, oye, la patente de FB y está mal la gente. Lamentablemente, no podemos hacer nada. ¿Sabes por qué no lo voy a hacer? Yo te entiendo, pero nosotros nos llegan así. Pero entiendes, José, entiendes lo que te estoy diciendo yo. ¿Se puede hacer? Primero, tú sabes ya más o menos que están trabajando con la patente FB. Me imagino que esa municipalidad no vende a destajo. Obvio que no. Ok. Entonces tú que estás aquí, mira, vamos a tener un puro problema. Te va a seguir patente F, igual que la tuya. Y yo te lo he dicho, espérate, ¿por qué no vais a barnestear? ¿Por qué no te pegáis el pique barnestear y te llamo y ni siquiera sin la fila? Te pasan por el ladito, te firman todos los papeles y listo. ¿Te das cuenta? Eso es el tema. No es otro tema. No es que ya está hecho, yo voy a tener que pagar más para que haga un papel. Me decida, tengo que ir al representante legal y firme otro papel. ¿Te das cuenta? Para que yo pueda cambiar la patente, la placa patente. Si se puede cambiar. Lo que pasa es que si nosotros, que nosotros trabajamos con el... con la Municipalidad de Peñalén. Sí, pues si nosotros trabajamos con el Registro Civil de Peñalén y con la Municipalidad de Peñalén. Tendría que haber una firma representante legal, habría que pagar gasto... Gasto operacional, sí, lo tengo solamente claro. Es por eso, es por eso que no lo hacen. Pero nosotros no nos avisan que llegan patentes con F, nada. Nosotros llegan y nos pasan las patentes y nosotros tenemos que entregarlas. Yo creo que... ¿Entiendes por qué hago? Es que me agata, porque te estoy diciendo... Sí, pero no, yo no lo sé, yo no sé qué patente viene. Escúchame, pero si ya vendiste un auto el día anterior, de la misma parte y te llegó la patente... Es que yo no llevo las patentes. Las entrega al secretario. Yo ni siquiera sé qué patentes... Cuando el cliente llega, yo vengo a buscarlas para acá y le pregunto al cliente. Le paso las patentes al cliente. Yo no ni siquiera las veo. Por eso, cuando llegan las patentes, él los llama. Nosotros nos preocupamos de las patentes. Se supone que es un tema menor, entre comillas, para nosotros como vendedor tener ese problema. Entonces, él el que hace eso. Yo no veo en qué patente van. No tengo ni idea en qué patente van. Yo me estoy desayunando si ustedes me dicen qué van en qué. ¿Quieren llaver o qué no? Compadre, yo no pongo las placas. Voy a llamar la atención si soy vendedor de ahí. Sí, estamos de acuerdo, pero yo no sé en qué van en qué año. O sea, tampoco sabéis qué modelo nuevo está saliendo. En marzo se cambia. Entonces, marzo nos deja ahí. Si lamentablemente es eso. ¿Estás seguro que yo con esto, sin eso, me hacen parar? ¿No hay infracción? Ya. Y sí, sí. Ponte en el peor de los casos. No, no está tembrando. ¿Pero vas a hacer igual? No. ¿Y quién lo va a tembrando? Ya, entonces... Es como que fuera falsificado. Ya. No, si ya lo tengo... Lo tenéis coordinado. ¿Cuándo se nos entregamos? El lunes, el lunes en la tarde. Yo se los envío por Chile Express a la dirección que ellos dejaron aquí. No tengo la duda de eso. ¿Sabéis qué? Yo prefiero que lo venga yo. Oye, ¿sabéis qué? No podemos estarnos paseando. Mira, una... José, primero. Yo para venir... Yo no vivo aquí... No, sí. Con lo que me dijiste en la mañana me quedó. Claro que... Yo para llegar aquí hoy día me demoré dos horas. Desde mi casa hasta acá. Dos horas. Segundo. ¿Yo por qué? Lunes, martes, miércoles, jueves. Yo no me puedo moverme donde estoy. De partida. Por eso siempre le estoy diciendo el viernes. Sí, por eso... El viernes. Te quiero todo para el viernes porque el viernes... Tenés como más relajado. Yo no puedo andar con algo que no está firmado porque también es delito. No es que sea delito. Esto está firmado. No está timbrado por la Municipalidad. Ya, es lo mismo. No está timbrado. Por lo tanto, a los carabineros le dicen Si no está timbrado, esto es ilegal. ¿Me entiendes? Es súper complicado. Si no es tan fácil tampoco. Vamos a tener que arriesgar. Arriesgar y no salir. Exactamente. No va a poder salir. No hay cualquiera. No hay cualquiera. Pero como él dice que el lunes va a estar... El lunes la mañana, acá los niños llegan a las siete y media. Mandarlos inmediatamente, apenas lleguen a las ocho. Y tenértelo aquí a las doce del día. A las doce del día tenerlo en un lugar. Y por lo menos va a ir a dejárselo... No, con Chile Express, con un motoboy que lo vaya a dejar. En el día. Que te llegue en el día, el mismo lunes. El servicio rápido. Pedimos un servicio rápido y se lo vamos a dejar al... ¿Y tú el martes también quieras... Van Leche a ver el tema de las patentes y todo lo demás? No, si yo lo voy a llamar él. De hecho, lo voy a llamar a la casa. El lunes. Claro, como le digo, el mismo día, el lunes. Lo voy a llamar a Mauricio. ¿Qué me puede decir ahora esto? Pero ojo, ojo. Esto cuando yo lo vaya a timbrar, aquí me van a poner la placa patente. ¿Qué? Sí sé. Está claro. Aquí van a poner la placa patente. No, no. Te lo mando yo el lunes. Apenas llegue. No, no. Prefiero que me lo partes tú, porque... Tú me dices que a las 5 de atrás va a estar la camioneta, aquí está. No estás a la camioneta. De hecho, el viernes no mandaste la copia de la guía a la ejecutiva del banco. ¿Te acuerdas? Te mandé un mail. Pero si yo te mandé el correo con copia a ti. No llegó. No el correo. No llegó la copia escaneada. Y la ejecutiva me llama el lunes y dice, oiga, ¿vá a asegurar la camioneta o no? ¿Por qué? Porque no me llegó nada el viernes. Me llegó... Te mando tal cosa, pero no llegó nada el anexo. ¿Te das cuenta o no? ¿Pero si yo lo hice junto contigo ahí? Sábado. Pero no anexaste la copia. Revisa el correo. Tuve que yo escanearla y mandársela yo. Pues yo te digo, esa es falta de preocupación. Juega en tu parte. Más aún si son vendedores. Yo soy ejecutivo comercial, por algo te lo digo. No, no, si te escucho ya. El lunes... Ya se va. Por fin. En serio, Diego, yo no me gusta andar sin papel. Yo soy sumamente cuadrada. No se preocupa. Para mí, las cosas son como deben ser. No tengo otro... ¿Y a dónde ahora está la camioneta? No sé, está afuera igual. Por la camioneta está listo. Ya. Ya, José. De verdad, pero eso no... Chao. 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 No le digo a usted. Yo quiero que... Porque a mí eso no me puede gritonar. No se mueve. No se mueve. Yo estoy escuchando. No se puede estar así. Yo no sé qué. Yo me trato mal absolutamente bien. Yo me gritoné hasta acá y tengo la prueba. No, ya. Espero tus disculpas. Espero tus disculpas. Espero tus disculpas. No. No.